¡Cuidado! 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 ¡Viene a follar, eh! ¿Se va a parar? ¿Aquí pasará o qué? ¡No! ¡Viene ahí! ¡Ah! ¡Viene a follar, eh! ¡Millo! ¡Se nos va a subir lo alto, eh! ¡Va! ¡Ven a follar! ¡Millo! ¡Ten cuidado! ¡No, eh! ¡Millo! ¡Ten cuidado! ¡Millo! ¡Ten cuidado! ¡Piloto! ¡Piloto! ¡Millo! 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 ¡ ¡Baja el tren! ¡Baja el tren! ¡No lo pegas tiro y tú! ¡Baja el tren! ¡Baja el tren! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Tu rollos! ¡No, mira! ¡No, mira! ¡Esta que coño! ¡Cuidado, cuidado! ¡Piloto, piloto! ¡Piloto, que le sube, piloto! ¡Piloto, piloto! ¡Piloto! ¡No! ¡No, no, no! ¡Los vieron, mira! ¡Los vieron, mira!